Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Ciclismo, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte, de las bielas y los pedales, como siempre Costa Ciclismo comprometidos con todos nuestros oyentes en materia de noticias, como ya le dijimos en esta época de fin de año, no lo vamos a abandonar en materia informativa, hoy le vamos a contar ya los 26 equipos confirmados, ojo, oficiales, que la organización del Tour Colombia, que es la Federación Colombiana de Ciclismo, ha entregado a los medios de comunicación, 26 equipos, hay algunas sorpresas, y vamos a contarles también algunos nombres que ya están confirmados, ratificados, para encabezar los diferentes equipos que van en esta edición del Tour Colombia, que recuerden ustedes, comenzará el 6 de febrero, en la localidad de Paipa, el municipio Boyacense, y tendrá 6 etapas, y culminará en Bogotá, en los alrededores del Parque Nacional, así que, pónganse cómodos, porque vamos a tener varios minutos de información ciclística, en este día, ya a finales del 2023. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por estar en la sintonía, hasta ahora muy amables, recuerdan que usted puede dejar su like en este video, si le gusta esta información, puede también suscribirse a Costa Ciclismo, ya somos 202 mil suscriptores, nos faltan solamente 400 personas para llegar a los 203 mil, lo queremos conseguir, antes que finalice el 2023, ese es nuestra meta, nuestro objetivo, ojalá se pueda cumplir con su ayuda, usted que está escuchando esta información, lo podemos lograr, solamente tiene que hacer lo siguiente, vaya en estos instantes al botón suscribirse, dele clic, inmediatamente se agrega a este canal, que le brindará toda la información, en este final de año, del ciclismo, y al principio del 2024. Sí señor, así es, no se olvide, cuando se suscriba, activar la campanita de notificaciones, y dejar su like, hombre, así de facilito. Bueno, muy bien, 26 equipos del Tour Colombia, hay novedades, porque, bueno, aquí hemos recalcado, hemos hablado, hemos comentado, acerca de los tres equipos World Tour que van a participar, ya la gente conoce, que estará el Astana, Cuazo Astán, el equipo de ese país, Euroasiático, estará también, el equipo del Education Fair y Post, de los Estados Unidos, de América, igualmente, hará parte del pelotón del Tour Colombia, el Movistar Team de España. Tres equipos que ya han sido ratificados, que en su mayoría vendrán encabezados para pelear la clasificación general por corredores latinoamericanos, colombianos y ecuatorianos, en su haber, y tendrán algunos corredores extranjeros, que no son latinoamericanos, para poder luchar etapas, aparte de las etapas de montaña, por ejemplo, Mark Cavendish de la Astana, es el primer ciclista de las figuras extranjeras, que ha sido ratificado oficialmente por parte del Tour Colombia, pero, aparte de Mark Cavendish, también hay muchos equipos, muchos corredores, perdón, de estos equipos del World Tour, que ya tienen, incluso, la posibilidad de confirmación, a pesar de que no es oficial, pero podemos mencionar a nombre como Chess Ball, corredor holandés, que va a acompañar a Mark Cavendish, podemos observar nombres como Ibarra Miro Sosa, que va a acompañar a Nairo Quintana, en el equipo de Movistar, como Rigoberto Turán, Esteban Chávez, que va a acompañar a Richard Carapaz, a ese nombre también, agréguele el de Jefferson Cepeda, es decir, ya hay nombres prácticamente definidos para el equipo, o para el Tour Colombia, y a última hora, el Astana agregó a Davide Valerini, es decir, que de los seis corredores de la Astana, que tendrá en esta carrera, tres irán a buscar etapas, Davide Valerini, Chess Ball y Mark Cavendish. El tren de la Astana viene dispuesto a llevarse todas las etapas del Tour Colombia, Santiago Umba y Harold Tejada están ya vinculados a la Astana para esta carrera, y falta un cupo que puede ser, todo indicaría el ecuatoriano Harold Martín López, sería el siguiente corredor de la Astana-Kuazastán. De Movistar, ya tenemos a Nairo Quintana y Ibarra Miro Sosa, y habíamos confirmado también a Vinicius Rangel, el brasileño. De la Educación, Feris y Post, Andrey Amador, el costaricense también se uno, Junta Rica, Carapaz, Esteban Chávez, Rigoberto Urán, y muy posiblemente Jefferson Cepeda para completar un quinteto latinoamericano a falta de otro corredor extranjero por confirmar. Pero la novedad está en los equipos pro-continentales. En ediciones anteriores decíamos que hay un equipo pro-continental que ya está confirmado, y es un equipo de Bélgica, se llama el Vingual Balonia Bruselas. Ese equipo ya está ratificado, decíamos que Alexander Salvi de Dinamarca ya está confirmado en esta competencia, pero se confirmó otro equipo pro-continental que me parece que tiene una buena nómina. Se trata del equipo de Corratec de Italia, Corratec 2024. ¿Se acuerdan que el año pasado este equipo se mencionó muchísimo para contratar a Nairo Quintana? Bueno, tendrá presencia en el Tour Colombia este equipo Corratec en el 2024. Ojo a la nómina que puede traer. Mire, tiene dentro de su nómina a Mark Padum, el ucraniano, el ucraniano que recientemente se desvinculó de la Education Fair para firmar por el equipo de Corratec, que también, se acuerden, ganó dos etapas en una temporada en el Criterion del Dauphiné. Podría venir Mark Padum, el ucraniano, tremenda figura para tenerlo aquí en Colombia. Esta nómina de Corratec podría integrar también a corredores, como ejemplo, como Atilio Viviani, el hermano de Elia Viviani. Podría ser también otro de los hombres para la velocidad, para buscar etapas veloces. También tiene al italiano Jakub Maresko, que es un italiano de apellido polaco, otro de las grandes figuras. Valerio Conti, otro de los grandes ciclistas italianos que estuvo en el UAE. Nicolo Bonifacio, el corredor sprinter, es decir, el Corratec tiene todo también para darle la pelea a el Astana en búsqueda de las etapas Gianna Sequel Tour Colombia. Es una gran noticia la presencia de este equipo italiano que viene a engalanar los sprints en esta edición del Tour Colombia. Bueno, ¿qué otros equipos hay aparte de los World Tour y de los Procontinentales? Ya confirmamos entonces tres World Tour y dos Procontinentales. De los equipos de la categoría continental nos llama la atención equipos europeos. Por ejemplo, está el equipo holandés University Cycling Team, equipo que habitualmente está de gira por América. El año pasado estuvo en varias competencias a nivel internacional. Es un equipo que no tiene corredores de cartel, es decir, no integra corredores procontinentales ni de World Tour. Es un equipo como más bien de promoción, el University Cycling Team. El año pasado estuvo en varias carreras de América, como las carreras argentinas, estuvo en varias carreras también de Centroamérica y es un equipo que viene también a luchar las etapas Gianna. Otro equipo que viene a ser parte de la nómina del Tour Colombia europeo se llama el Zaval Anicolor, equipo continental portugués. Este equipo tiene como capo de equipo uruguayo, se llama Mauricio Moreira, es campeón de la vuelta a Portugal. Ojo con él, buen ciclista. Y este año contrataron a un World Tour, el holandés Antoine Tholouet, 29 años, que vino del Trek Segafredo y gran escalador Antoine Tholouet. Le peleó una vuelta a Valencia, si mal no recuerdo, o Andalucía, si mal no recuerdo, a Miguel Ángel Superman López. Es decir, si trae una nómina importante puede venirse con Tholouet, puede venirse con Mauricio Moreira, el uruguayo, y algunos corredores de Portugal que hacen parte de esta nómina. Entonces, de Portugal, de Holanda, equipos continentales que van a venir en este Tour Colombia. Y de equipos de otras regiones, excepción de América, tenemos equipos del Nusantara Cycling Team. Nusantara Cycling Team, equipo de Malasia, equipo de Malasia, equipo asiático que estará presente en el Tour Colombia. Un equipo, digamos que exótico en esta competencia. Todavía hacen falta dos equipos por confirmar de carácter europeo a nivel continental. Antes quiero decirles que ya también se confirmó la presencia de, por ejemplo, del Beikos, equipo turco, que va a participar en la vuelta al Tachirá, el Beikos, donde, bueno, este año firmó a Darwin Atapuma, este año, pero después Atapuma no se pudo acomodar al equipo y salió del mismo. Este equipo tiene en su nómina a corredores importantes como el eritreo Nanael Berane, ya de más de 30 años, que incluso se ganó una carrera importante en Europa como el Tour de Turquía. Es un corredor experimentado, africano, escalador, y también podría traer incluso a corredores de Gran Bretaña. El equipo Beikos Beledillesi de Turquía. Y aparte de este equipo turco, se puede mencionar otro que se llama el Cidiali Unlontink. Es más desconocido este equipo turco. De los continentales americanos, aparte de los ya colombianos que ya vamos a mencionar, aparece el Panamá Escultura y Valores, que se decía que no iba a participar. Afortunadamente para Panamá sí estará en la carrera. El Sindicato de Empleados Públicos de San Juan, que todavía no hay una nómina registrada. Es potible que cuente con el colombiano César Nicolás Paredes, que está entrenando en Colombia y que habitualmente hace parte de este equipo a principios de temporada. Este año tuvo un gran inicio de campaña, siendo top 10 en la Vuelta a San Juan y también ganador de varias carreras en Argentina. Está también el Team Banco Guayaquil de Ecuador con Aldemar Reyes, con Robinson Chalaputz. El equipo de el Sweet Carbon Pro Cycling de Brasil, equipo brasileño que hará parte del Tour Colombia. Y bueno, el equipo mexicano Forte Petrolai Androni Yocatoli, que también hará parte de la nómina con dos corredores World Tour, Jonathan Caicedo y Diego Camargo. Una tremenda nómina del Forte Petrolai Androni Yocatoli. Y en los colombianos, el equipo continental del Orgullo Paisa, está el GW Shimano Cider Met, estará el NU Colombia Ciclismo y el equipo del Team Medellín. Además del equipo del gobierno Talentos Colombia Bicicletas Strootman, que se va a llamar así este equipo. Bueno muchachos, faltan tres equipos solamente por confirmar, dos de Europa y uno de Oceanía para dejar ya la nómina lista de 26 equipos para este Tour Colombia. Gracias a todos por su sintonía. Los dejo con esta noticia de Nairo Quintana y una carrera donde estará Nairo con un gran reto, un gran desafío por primera vez en su carrera. Chao, nos vemos.